¿Por qué la miel es? Ya estoy en vivo, hijo. Luego, luego empecé. Era luego, luego de empezar. Oye, hijo, búscame mi botecito, mi base donde tengo con foamy verde para poner. Ay, muchas gracias. Que estas ya las iba a mandar ayer, pero me faltan unos datitos. Ya llegamos, ya llegamos. Yo les dije que nos conectábamos inmediatamente para que nos dé tiempo, chicas, de hacer. Si podemos hacer de una vez este tercer, ya se van todas estas, se van para Mérida. Le voy a mandar un regalito a la señora. Le vamos a mandar de regalo este fofulápiz de la Virgen de Fátima. Bueno, ya que le ponga su lápiz, se lo quité para que se pudiera empacar bien. Y le voy a mandar de regalo uno de los rosarios de recuerdo que hicimos ahora para la comunión de mis niñas. Este rosario también se lo voy a mandar de regalo. Y aquí va señora Lourdes, si me está viendo, ya nada más estoy esperando lo que hablamos ayer. Este sería el kit número uno. El pingüino, el reno, la galletita de jengibre y el osito. Este es el kit número uno de esferas. Este es el kit número uno de esferas. Para las chicas que compren en promoción este kit, está en 50 pesos o lo que es 4 dólares, 4 euros, 25 quetzales. Les voy a dar de regalo los moldes para hacer la esfera de Minnie Mouse y la esfera de Mickey Mouse. Ajá. Este es el kit número uno. Ajá. Déjenme quito estas. Dejen quito estas. Entonces, kit número uno de regalo, los moldes para hacer a Mickey Mouse, a Minnie Mouse, la galletita de jengibre, el reno, el pingüinito y la osita. Ese es el kit número uno. Kit número dos. El Santa Claus. La señora Claus. Los Frosty, que es la Frosty. Y su parejita. Este es el kit número dos. Y de regalo, les estoy dando los moldes para hacer el fofo lápiz de pingüino y esta galletita de jengibre. Estos son los moldes de regalo para quien compre el kit número dos. Y pues el kit número tres es el que vamos a hacer. Igual son seis esferas. Seis esferas de Winnie Pooh, Piglet, Tiger, Igor, este, Conejo y Canguro. Entonces, ahorita vamos a hacer al cangurito. Ten mi cielo, por favor. Póngelos para allá. Hola, Cintia. Sí, chicas. Sería lo de cuatro dólares por cada kit, Carmen Rosales. Entonces, solamente tenemos número de cuenta en Guatemala y en Ecuador. Solamente. Pero pueden hacer transferencia. Pueden hacer transferencia desde cualquier banco del mundo con la clave interbancaria que está en los números de cuenta que yo les doy. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, vamos a hacer a Kangoo. Kangoo, recuerden que este video lo voy a pasar para allá, para el canal de YouTube, Club Fofuchero. Y también las invito a que me sigan, por favor, en TikTok. Estoy como MariluDeJesus3186. Ojalá que me puedan seguir en TikTok. Ahí tengo de todo. Ojalá que le puedan dar like a todas mis locuras que hago. Y también pues a mis trabajos, a mis videos. Ahí estoy subiendo los videos de los proyectos que estamos haciendo, que estamos elaborando. Entonces, si gustan ir a verlo y darle corazoncito con mucho gusto, ustedes me siguen y yo la sigo. Ahorita vamos a hacer al cangurito, ¿sale? Ya hicimos a Winnie Pooh. Ya hicimos al Winnie Pooh. Pásame una bola del 7, hijo, que está ahí en esa bolsa, por favor. Vamos a hacer ahora al... ¿Estás a verlo del 7? Sí. ¿Hora del 7 del 6? ¿Estás a verlo del 6? Sí, mi amor. Por favor. Gracias. Bueno. Como no encuentro mi base donde tengo ya con foamy forrado para que no se maltrate. Este... Tienes que hacer tu cuenta en TikTok, Cristina. Lo haces tu cuentita de TikTok y ya ahí buscas a Marilu de Jesús3186. Ya le das seguir. Y yo con mucho gusto te sigo también. Ajá. Sí. Es de número 6, 22 centímetros. Así nos queda el Winnie Pooh. Así nos quedó, chicas. Ajá. Saludos a Argentina, Lely, Pereira. Muy buenos días. Entonces recuerden que la promoción de los kits, cada kit les vale 50 pesos, 4 dólares, 4 euros o 25 quetzales. Solamente hasta el día de mañana estará la promoción. Ya después, cada parejita de moldes tiene un costo de 35 pesos cada uno. Sería la conversión, María Soledad, de hacer tu conversión de 4 dólares a los pesos chilenos. Y pueden hacer transferencia, este, con la clave interbancaria. Con la clave interbancaria pueden hacer transferencia. Aquí yo tengo mi cortina, chicas. Miren, mi cortina con esta me estoy basando. De aquí saqué los personajes, los adapté, jejeje, de mi cortina de Winnie Pooh. Voy a cortar una tirita aproximadamente de medio centímetro para ponerle alrededor. Creo que ya compartieron este link de Tik Tok. Creo que es ese, no sé si sea ese o no. Nada más veo que dice Tik Tok. Yo utilizo pegamento de doble contacto. De este, miren. De este yo uso. Solamente que yo lo baseo a este botecito pequeñito para que no se me seque. Porque aparte se ensucia tan feo. Miren, entonces, este, yo utilizo así mi pegamento. Saludos a Naomi. Hermosa Naomi, ¿cómo estás? Bebé preciosa. Sí, tenemos Paypal. Irene Bonilla es todo con minúsculas. Suárez Hernández Marialuisa arroba gmail punto com. Ese es el correo para Paypal. Suárez Hernández Marialuisa. Arroba gmail punto com. Todo con minúscula. Pero aquí en la página tenemos las formas de pago. Ahí pueden checar la publicación. Por si tienen alguna duda. Entonces, vamos a hacer al Kangu, ¿sale? Sale, vamos a hacer al Kangu. Gracias, este, gracias, guapa. Dale, Gretel, gracias. Denle corazoncito a los proyectos, chicas. Compartan. En TikTok me encuentras como este Marilu de Jesús 31 86. Miren, chicas. Nuevamente vamos a hacer lo mismo. Cada, cada carita tiene diferente expresión. Pongamos, esta es su, su boquita es un poquito más alargada. ¿Sale? Sí, en México sí cuesta 50 pesos. Mándome. Ah. Entonces, nuevamente ponemos nuestro molde. Y marcamos con mucho cuidado porque... Este, yo el lapicito que estoy usando es re escandaloso. Ustedes díganme, chicas, de qué les gustaría que hiciéramos, este, los kits de esferas. Y con mucho gusto los hacemos. Entonces, yo ya lo marqué. ¿Sale? Yo ya lo marqué. Pero como ya saben que yo no veo bien, sí necesito compartirlo, este, compartirlo, marcarlo un poquito más. Hola, Katia Céspedes. Muchas gracias por compartir. Marta, yo estoy bien. Ay, ayer me sentía muy mal, chicas. Tenía hasta fiebre. Pero creo que era agotamiento, cansancio. Gracias a Dios ya me trajo mi esposo un medicamento, me lo tomé, me metí, este, los pies en agua caliente con alcohol. Y, este, ¿cómo se llama? Y me tomé el medicamento y ya me sentí un poquito mejor. Pero ayer sí me sentía sumamente agotada. Miren, chicas, como esta piel es morenita, vamos a hacer, este... Voy a utilizar este, este rubor rojito para que se, para que se note más. Le vamos a poner sus chapitas. Ajá. Le vamos a pintar primero sus chapitas. Antes de pintar, ¿sale? Antes de pintar con la pintura acrílica para que después no nos, este, no manchemos. Vamos, igual aquí en la zona T, le vamos a poner, ¿sí te gustó? Sí, mi amor. A ver si me puedes buscar mi algodón, ¿no? El algodón. Miren, ahora, yo le voy a poner este tono, este tono más oscuro, para darle aquí colorcito. Gracias, mi señor. Para darle aquí colorcito en todo el contorno de la esfera. Si ustedes no tienen estos tonos, chicas, no se preocupen. Ustedes adapten sus tonos, este, que ustedes tienen, que utilizan. No necesitan estar comprando y comprando, no. O sea, con lo que ustedes tengan. Si no tienen rubor, pueden tener pinturas acrílicas. Ajá. Ese sí es papel albanene. No sé si lo conocen así en todos los países como papel albanene. ¿En serio, Dayane Rosales? Yo soy de Toluca. Yo soy del Estado de México. No te preocupes, Dios, Elid. Me invitas. Me invitas. Aquí está, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes voy a ir poniéndole el pegamento al gorrito. Y vamos a hacerle igual. A todos les vamos a hacer su gorrito navideño. ¿Ya vieron? Vamos a ir poniéndole. Y vamos a pintar. Nuevamente fácil y rápido el maquillaje, ¿sale? Está pésimo. Vamos bien. Gracias a Dios, Cindy. Maruabeja, hola. Gracias, Eli, Yadira. Gracias, Yadira. Ustedes verás que no saben cómo me levantan el ánimo, chicas. Muchas gracias. Entonces, con un pincelito, chicas, con la colita del pincel, rellenamos los ojitos para rápido. Recuerden que son como baladitos. Miren, hasta se ve bonita esa carita así para hacer otra galletita de jengibre diferente. Sencillita. Angelo, fíjate que se me cayó. Fíjense que ni sé si tengo batería. Sí, sí tengo batería. Rellenamos boquita. Esta boquita, chicas, es un poquito más grande. No se preocupen. En sus moldes van marcadas todas las caritas para que ustedes les salgan igualitas, ¿sale? Yo sé que les van a salir hasta más hermosas, chicas. Porque yo las he visto de que trabajan precioso y superan mi trabajo. Y eso me da mucho, mucho, mucho gusto, como no tienen una idea. También, chicas, les quería comentar que una compañerita, este, yo no la conozco, solo sé que se llama Noemí. Estamos ofreciendo un kit de 10 clases. Yo voy a donar la clase de El Sagrado Corazón de Jesús, que es una lámpara. Y esas 10 clases están por, este, por 50 pesos. Si alguien quiere apoyar a la chica que me imagino que está pasando una situación difícil, pueden, este, preguntar, este, con Miss Nayis Navita. Yo con ella fue donde vi la publicación. Yo me puse en contacto con ella para, este, para ofrecer mi clase de regalo de la lámpara del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, si les interesa, chicas, pueden checar en la página de Miss Nayis Navita. Con ella, para que les dé la información. Son 10, son 10 clases por 50 pesos, 4 dólares, 4 euros o 25 quetzales. Allá pueden checar con ella, este, pues ahora sí, este, las clases que son. Yo solamente sé que la mía es la del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, Mari López. Sí, este, estamos pasando una situación muy difícil. Pero miren, echándole ganas, teniendo fe, poniendo manitas al Fomi a trabajar. El Señor nos socorre, nos bendice. Voy a rellenar boquita, pero en este tono sí le voy a poner un rojo más oscuro. Porque recuerden que la piel es oscura. Entonces, debe de resaltar. Ahorita llevamos una, Cindy. Llevamos la de Winnie Pooh. Y ahorita vamos a hacer a Kangoo. Llevamos a Winnie Pooh. Ahorita vamos a hacer a Kangoo. Yo no sé si sí se llame así. Yo solamente vi que es un canguro. Y dije, pues, lo vamos a hacer. Saludos a Bolivia, amada Aramayo. Hola. Bendiciones hasta Bolivia. Bueno, aquí yo tengo las orejitas. Aquí yo tengo las orejitas. Y vamos a utilizar dos, 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 dos. Voy a utilizar la parte de Kangoo para que se vea atrás. Y rosa enfrente, ¿sale, chicas? Bueno, entonces vamos a matizar. Vamos a matizar con un tono más oscurito. Gracias, Roxanne. Gracias, Jacel Rodríguez. Muchas gracias, chicas. Vamos a darle un poquito de color con un tono café. Tenemos, de San Judas Tadeo, tenemos un fofucho allá en el canal de YouTube. Que hicimos en mi primer año, cuando te llevaba yo como cuatro meses de haber empezado con esto del Fomi, con el canal de YouTube. Este, allá tenemos en el canal de YouTube un fofucho de San Judas Tadeo. Y también tenemos el llaverito de San Judas. Y, este, ¿cómo se llama? Tenemos los moldes en venta. Son dos moldes, bueno, los moldes para dos llaveros por $35 pesos. El de San Juditas Tadeo, no recuerdo con cuál va. Pero tenemos el Divino Niño, el Señor de la Misericordia, San Judas Tadeo, San Francisco de Asís, Padre Pío y la Virgen de Guadalupe. Ya los tengo armados por parejitas, pero no recuerdo con cuál va San Juditas Tadeo. Entonces, son dos moldes por $35 pesos. Y ese mismo llavero lo puedes adaptar a fofulapis. Y, pues, el de San Juditas Tadeo, creo que ya ni tengo los moldes, chicas. Como perdí, recuerdan que perdí este, la otra cuenta de mi, de mi, este, de mi otra, mi otra página de Facebook. Tuve que hacer otro, entonces, perdí muchas fotografías, perdí muchas cosas. Déjenme ver cómo va esto. Este va aquí. A ver, espérenme, espérenme. Este va aquí. Voy a dar, también aquí hay que darle color, ¿sale, chicas? Hay que darle color para que resalte. Pero ahí sí le voy a dar con sombra. Hola, Giovanna de Piero, buenasera, ¿cómo estás? Solamente en esta parte baja, aquí le vamos a dar color. Le voy a dar por los dos lados, porque no sé cómo la voy a acomodar, ¿sale? ¿De dónde eres, Eli Medina? Puedes hacer transferencia bancaria o puedes abrir tu cuenta en Paypal y ahí ligas una cuenta que si tienes tu cuentita la ligas y desde ahí puedes hacer tus pagos desde tu aplicación del celular. Entonces, esta va aquí. Vamos a pegar. Ah, viene Zancuditas con el Padre Pío. Mira, Luna, Luli. Gracias, Luna. Ella sí sabe. Luego yo, miren, chicas, ya tengo tantas aulas, tantos videos que luego ya ni me acuerdo. Gracias, Luna, Luli. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Ya ni sé cómo hice este, chicas. Ahí está ya. Como que se me atrapió el avión. Déjenme ponerle un poquito más de sombra. Ahí donde yo le recorté. Yo les recomiendo que usen este algodoncito para que no maltraten sus, este, sus pinturitas. Cuídenlas mucho. Cuídenlas, cuídenlas, cuídenlas mucho. Entonces, tenemos aquí pegadas las orejitas. A ver, espérame. Ya me equivoqué, chicas. A ver, espérame. Esta va aquí. Ya me equivoqué. ¿Saben qué? Ya me equivoqué porque esta va así y esta iba así. Déjenme las cambio. Espérame. Espérame porque me equivoqué. Ahora las voy a tener que hacer en este tono para no tardarme. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esto más rápido. Me equivoqué, me equivoqué. Yo las quería hacer en el otro tono para que se viera más, este, más llamativo el color, más vibrante. Este, pero me voy a tardar más recortando. Entonces, vamos a darle colorcito. Angélica Morales. Yo aquí en Toluca lo compro en una tienda de manualidades o en una papelería donde venden material para, este, para los estudiantes de arquitectura, de ingeniería. Este, ahí yo lo compro. Y también lo tienen en una tienda de manualidades que se llama Las Rosas. No sé si por allá ustedes tengan. Pero si cerca de tu ciudad tienes una papelería Lumen, yo a donde me he sabido es que ahí también lo venden. En Lumen. Aquí le vamos a dar el colorcito. De esta forma. Ustedes no se compliquen la vida, chicas. No se compliquen la vida. Ustedes corten sus orejitas de, de las dos, este, de la misma, de la misma forma para que no les pase lo que a mí que luego ya me estoy cuatrapiando. Vamos a pasarle su color. Aquí en la orillita. Para que se vea vibrante, llamativa. Aquí vi que le faltó pegamento. Pero también hay chicas que venden material y se los pueden enviar hasta su domicilio. Fíjense que creo que también ya este confeti, también creo que ya sacó pegamento de doble contacto. Nada más que a ellos sí les tienes que hacer un pedido mínimo de mil pesos para que te hagan su envío este gratis. Bueno, ya lo tenemos aquí. Voy a poner su naricita a termoformar y vamos a pegar el gorrito de una vez. Vamos a pegar el gorrito. Angélica de Guadalajara. Busca una lumen. Yo me imagino que ya debe estar sumamente más surtido que aquí en Toluca porque es una ciudad muy grande. Entonces yo me imagino que allá han de vender de todo. Aquí tengo mi naricita. Le voy a dar profundidad. Y la vamos a pegar. Buenas tardes, Elizabeth, Eugenia. Puedes usar el pegamento para zapatero, pero huele muy feo. Huele muy feo y aparte se seca muy rápido y mancha muy feo. Es como que más amarillo y se nota la manchota amarilla. Y este pegamento de doble contacto, esta marca, se puede decir que es semi-transparente y no tiene olor. Saludos a Tuxtla Gutiérrez, Veracruz. A San Andrés Tuxtla, Veracruz. Yo a Tuxtla Gutiérrez. Ay, cómo quisiera ir a Tuxtla, Veracruz. Este, Alicia Hernández. Allá fue enterrado mi padre fundador, el padre Amatuli. Y yo no pude ir a su misa, a su misa de cuerpo presente. No pude ir. Y yo quiero ir allá para ir a visitar a padre Amatuli. Igualmente le vamos a poner peluchito. Ay, chicas, de veras que a veces siento que soy una perica hablando, hablando, hablando. Que a veces las canso. Siento que a veces las canso, las aburro. No, pero de veras que no puedo dejar de hablar tanto. Hablo y hablo. Este sí lo corté así, pero no lo hagan, ¿eh? Lo que les estaba diciendo que no se corta así, se corta por la parte trasera. Pero para que no se note, lo voy a meter dentro de este y ya no se va a notar. Ya no se nota ahí todo lo que le trocé. Gracias, Maru. Bonito día, Mari Cortés. ¿Ya vieron? Así nos queda el sombrerito. Primero lo ponemos, ¿sale? Primero ponemos el sombrerito y luego ya acomodamos las orejitas. Porque si no, luego como que se nos complica. Gracias, Ali. Un día de... Ya dejen que pase todo esto de... De la contingencia. Y nos vamos a dar una escapada. Hay que calentarlas, chicas. Hay que ponerlas aquí a la planchita. Por eso es importante pegarla con instantáneo porque vamos a ponerla a la planchita y la vamos a cocar. ¿Sí se ve lo que estoy haciendo? Porque déjenme que luego las chicas del YouTube, híjole, son... Y me mandan cada mensaje. Bien, bien exigentes, bien autoritarias y no dicen por favor. Y otras nos cuesta hablar, de repente ya no sabemos qué decir, ¿será? No, a mí parece que me dan cuerda. Ahora, déjenme checar, esta va acá. Pero yo le quiero hacer aquí un pequeño doblez. Le voy a hacer un corte, chicas. Un pequeño corte como una B. Así, miren. Háganle un cortecito como una B. Le ponen su pegamento instantáneo. De a poquito porque si no se les va a pegar como a mí. ¿Sale? Y le hacen un corte onduladito. Así de esta forma. ¿Ya vieron? Que nos quede así. Y le vamos a pegar su orejita. Saludos a Perú, a María del Rosario. Janet, gracias. Luz María Casiano. Esa aula la tengo en venta del Sagrado Corazón de Jesús. Pero ahorita la regalé. Este va a ser de... Ahora sí va a entrar en un kit de 10 aulas. Para ayudar a una chica que está pasando una situación difícil. Yo te invito a que vayas a la página de Mis Nayis Navita. Yo ahí vi la publicación. No estoy muy bien enterada, chicas. Cómo está ese asuntito. Yo solamente me comuniqué con Mis Nayis Navita. Este... Pero sé que son 10 aulas por... O sea, con la mía. Porque eran 9 aulas por 50 pesos. Pero ayer que me comuniqué con Mis Nayis, le comenté que yo quería donar esa clase para las chicas que compren ese kit de 10 aulas. Incluyeran la de... El Sagrado Corazón de Jesús. ¿Ya vieron? Ya la terminamos. Ya casi. Aquí lo que no me gusta, pues es que no lleva puntitos de luz. Yo encantada de ponerle puntos de luz. Pero aquí no lleva. Solo que sí le voy a poner en su boquita. Hola, Paola Cruz. Muy buenos días. Bienvenida. Aquí le voy a poner su puntito, su comita, que le pongo aquí en su boquita. Aquí en su naricita. Igual que el Winnie Pooh. Le ponemos... Y pues sí le voy a poner una pequeña luz en los ojitos para que se vea. Ah, se llama Rito. Yo dije Kangu. Es un cangurito. No se crean, chicas. No conozco bien la caricatura. Pero que entonces se llama Rito. Miren, ya con sus puntitos de luz cambia, chicas. Se ve más tierna, se ve más bonita. Entonces recuerden que es el kit de seis esferitas de la serie de Winnie Pooh de la caricatura. Vamos a poner a la plancha para que reduzca de tamaño. Saludos de Perú. Gracias. Ah, ya no vi quién es. Es Hasel Rodríguez. Gracias. Aquí denle masajito, masajito para que se reduzca de tamaño, para que no esté tan grandote. Pero denle en masaje porque si no se enrosca. Saludos, Lilia de Delgado. Se apellida o se llama igual casi que mi tía. Mi tía Lilia. Saluditos y me llega a ver mi tía ya en este... ¿En qué? ¿Cómo se llama allá donde vive? Madre mía, ya se me olvidó. Apenas fuimos hace un mes cuando falleció mi abuel. Ay, quién sabe. Pero es pasando Ecatepec. No, no sé cómo se llama. Casi no visito a mi familia. Pero si me ve mi tía, saluditos, tía. Yo le voy a cortar un poquito, chicas, para hacer más finita la hoja. Ajá. Hola, Andy, Bárcenas, ¿cómo estás? Ah, Cango es la mamá. Entonces, este es Rito. Susi Hernández, hola, hola, bienvenida. Muchas gracias, chicas, a todas las... Las muchachas guapetonas que nos están acompañando. Que no nos dejan solitas aquí en la transmisión. Que siempre están al pendiente de nuestras locuras, de nuestras patoaventuras y de nuestros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, fíjense, chicas, que de una vez vamos a hacer a Piglet, ¿sale? De una vez terminamos a Piglet. Para que si no sucede otra cosa rara, porque luego me pasa cada cosa rara, este... En la noche terminamos las otras tres que nos harían falta. Para que ya quede listo este kit. Porque recuerden que la promoción solamente va a estar hoy y mañana. Ajá. Entonces, ya para que la tengamos lista, déjenme ponerle su ganchito. Recuerden que yo uso estos ganchitos que se llaman alfileres para engarzar. Con esto yo los pongo... Acuérdenme, no sean malitas. Acuérdenme, mándenme muchos mensajitos donde diga... Acuérdense que tiene que comprar los clit para las esferas. Acuérdense, porque voy a la pape, voy a traer material y se me olvida. Fíjense que tan grave estoy, que el domingo fui a comprar material. Y por irme a comprar un helado, se me olvidó ir por el material. Ya tan grave estoy, que me anda dando el Alzheimer. Aquí pegamos en la puntita. Y pues ya quedó. ¿Qué le falta, chicas? Yo no le quise poner moñito aquí. Para que no se vea así tan... Que le cargué el molcajete. Que le colgué el molcajete. Pero si ustedes le quieren poner un moñito, le pueden poner una corbatita, un moño, una bufanda. Pero yo así las quiero sencillitas. Entonces tenemos a Winnie Pooh. Tenemos a Rito. Llámese su nombre, Rito. Y corto y empezamos luego, luego con la de Piglet. Para la que me pueda acompañar, para la que no pueda. No se preocupen, chicas. No pasa nada. Los videos los voy a pasar al canal de YouTube. Allá los pueden ver. Entonces corto e inmediatamente comenzamos con Piglet. ¿Vale? Nos vemos. Adiós.